¡Gracias por ver el video! ¡Gol! ¡El primero del partido! ¡El centro disparo del danés Niki Nilsen! Bueno, cómo ha empezado el partido, ¿eh? No llevamos ni tan solo... ...despeja con la cabeza. Pues ahí está, ¿eh? Pues vaya jarro de agua fría para el Jerez. En los primeros compases de... A la línea de medio campo es un pase prohibido. Ahí ha perdido el Jerez y ha montado un contragolpe el Villarreal que la verdad es que no ha elegido muy bien porque era un contragolpe con bastante ventaja. Es José Mari, buena apertura a la banda izquierda para Pablo Redondo. Puede buscar el centro para José Mari. ¡Gol! El gol del empate para el Jerez. A los cuatro minutos ha reaccionado. Controla ahí entre líneas, abre para Pablo y... ...y Pablo Redondo le pone un balón perfecto, ¿no? Adelantándose a Vicente Flor José Mari. Con la punta del balón Oscar Díaz. Ojo, que se la puede llevar el Villarreal B. La presión de Coria. No hay falta. Deja continuar. Puso bien la pierna para Yagofa. ¡Qué buen disparo! Directamente a las manos de Lledó. Lo intentó desde lejos, ¿eh? Qué buen disparo sacó porque el control ya que hace, ya lo hace pensando en acomodarse. Deja a Villópez en el partido. Ahí es David Lomba en el que busca el centro. La salida ahí de Mariño. Se le escapa el balón. Y bueno, en tres tiempos no puede cogerlo José Mari. Ojo a esa parábola que se marcha afuera por muy poquito. Bueno, qué acción más estrambótica, más rara. Se ha complicado, se ha complicado. Ha salido valiente al borde de Lledó por dos veces. Y eso, bueno, ha permitido que ahí, aunque con dificultades, pudiera rematar José Mari. Ahí es cuando se le escapa a él. No pudo controlar ahora bien Raúl Llorente. La perdió Nacho Insa. Bermejo de primeras con Pablo Redondo. Puede jugar el largo para José Mari. En ese carril izquierdo. Ante él está Joan Trujol. Se marcha José Mari. Puede buscar el centro atrás. Lo hace bien. Al punto de penalti. Ese remate de Óscar Díaz. Se marcha directamente fuera. Va a sacar de portería Diego Mariño. Realmente está haciendo un buen partido. Le digo que en esas situaciones en las que él tiene espacio para correr es peligrosísimo. Hemos visto que tiene... Juan Redondo de primeras. Bien. Óscar Díaz. Puede buscar el centro José Mari. El punto de penalti. El remate de Bermejo que se marcha fuera por muy poquito. Cómo se giró. Y bueno, es lo tópico. Ahí está. La primera aproximación del Jerez en la segunda parte. Sí, bueno, es lo que tiene que ser delantero, ¿no? Es decir, puedes hacer... La apertura es para Yago Falqué. Ahora el peligro es para Villarreal. Ve, no sabe qué hacer Falqué. Busca el disparo Falqué. Ahí va Falqué. A las manos de Francisco Lledó. Disparo centradito. Con su pierna buena y ahí sacó el disparo, que siempre es peligroso ese tipo de disparos. Dejar el balón de cara para la entrada de su mediocampista. Buen balón, ojo, con el disparo ahí de Redondo. Buena intervención de Diego Mariño. Ahí despiste de la zaga del Villarreal B. Sí, es en segunda línea y estuvo una muy clara. La portería de Mariño. El balón buscando el corazón del área. Y el remate de cabeza de Lombán, que entraba, pues, libre de marca por encima de la portería de Mariño. Vaya ocasión. Sí, clarísima. Redondo a la izquierda de Diego Mariño. Buscando el primer palo. ¡Uh, gol! Golazo, madre mía. Pero vaya despiste ahí de Nacho Insa de la zaga. Espectacular. Y decíamos que el campo iba a ser determinante. Fuera, como si el balón no entrase. Yo creo que es el portero que dice fuera. Bueno. Y Nacho Insa la deja pasar. Sí, yo creo que es el portero que se ha oído en la jugada en directo. Y puede ser que la haya confundido porque el balón... Pablo Redondo, el balón buscando el punto de penalti. Puede ser bueno para Héctor Font, que buscaba al centro. Al segundo palo ahí para Vicente. ¡Ojo, José Mari! ¡Gol! El tercero del Jerez. Ha marcado David Lombán. Bueno, como si fuera... Ante Nastic. Y bueno, ahí está rematando, como si fuese Mario Bermejo. El tercer gol del Jerez. Y un poco de... Ahora del Jerez, tras la marcha de Mario Bermejo. Es Hernán Pérez. Buen balón. Interior ahí para Nicky Nilsson. Se la deja atrás para Pérez. Puede probar el disparo Pérez. Ahí va el paraguayo. Ha tardado mucho Pérez en segunda instancia. Ojo a la frontal. Lo intentaba ahora Marcos Gullón. El esférico directamente fuera. Pero hemos visto ahí ese gran pase de Hernán Pérez. Y qué mal lo aprovechó Nicky Willis. Que se hubiera girado hacia el otro perfil y se quedaba... Se plantaba solo a Hernán Pérez. Ahí lo vemos. Y si se llega a girar para buscar su pie en la izquierda. Tenía posición de disparo clarísima él. No sé si está de cap. No, no. Ha notado mucho. Yo creo que ha hecho un buen partido. Yo creo que rápidamente empató el Jerez. Y ahí volvió a empezar el partido.